Prepara un helado con apenas tres ingredientes. Aquí en este bol voy a agregar 395 gramos de leche condensada. Voy a agregar toda esta leche condensada aquí en este bol. Estoy usando un bol bien grande. Y ahora con la batidora vamos a batir hasta que doble su volumen. Batimos por tres minutos y la leche condensada quedó con esta consistencia. Y se aclaró un poco. Aquí en esta leche condensada batida vamos a agregar 400 gramos de chantilly fría. Está bien fría esta chantilly. Y vamos a batir nuevamente hasta que agarre una consistencia bien firme y cremosa. Ok, ahora que ya batimos nuestro helado y quedó así con esta consistencia bien firme y cremosa. Aquí dentro vamos a agregar 200 gramos de chocolate en gotas. Ya van a ver lo rico que nos va a quedar. Ahora vamos a mezclar muy bien. Este helado es muy fácil de hacer. Cuando yo lo hago en mi casa, a todos los niños les encanta. A todos en mi familia. Todos quedan encantados con este helado que sabe increíble. A esto también le pueden poner coco rallado que también queda muy, muy bueno. Así el helado les queda con sabor a dulce de coco. Ahora agarramos nuestro helado y lo pasamos a esta fuente. Miren esta consistencia. Es una maravilla este helado. Miren qué suavecito está. Ya agregamos todo el helado y ahora vamos a esparcirlo muy bien sobre nuestra fuente. También lo podemos poner en un envase plástico con tapa para irlo comiendo durante la semana. Aquí como no va a durar mucho lo puse en este. Ya lo esparcí muy bien, así que ahora lo llevamos al congelador hasta que esté bien firme o hasta que pasen 24 horas. Ok, el helado ya se congeló, así que ahora lo vamos a servir. Y miren nada más la cremosidad de este helado. Queda súper sabroso. Miren nada más eso. Qué perfecto. Ahora lo voy a servir aquí en mi copa. Miren nada más qué maravilla. Agregamos un poco más. Este helado queda maravilloso de verdad. Y para complementar le vamos a agregar un poco de sirop por encima del sabor que prefieran. Yo por ejemplo le estoy poniendo de chocolate amargo. Miren nada más lo bien que se ve. Y ahora solo queda disfrutar de este helado maravilloso, fácil y también rápido. Gracias. Gracias.